... Esta semana Utalk responde a Emmanuel de París. ¿Cómo se puede lanzar una campaña de crowdfunding? ¿Este modelo de financiación participativa está reglamentada por la Unión Europea? Alguien que quiere conseguir financiación a través de una campaña de crowdfunding... ...tiene cuatro formas de hacerlo. La forma básica, que es donando dinero sin recibir nada a cambio. También se puede donar dinero y recibir una pequeña aportación en forma de servicio o mención. Otra que es muy atractiva para las pequeñas empresas es en la que se vende una parte de la empresa... ...a inversores a través de la plataforma. Y por último, a través de pequeños préstamos a título personal o como una pequeña empresa. Lo que hay que hacer cuando se quiere desarrollar una campaña de crowdfunding... ...es disponer de una idea o producto brillante y probarlo antes de lanzar la campaña. Después hay que identificar cuál es la plataforma adecuada que parezca atractiva para lo que se quiera hacer. Es decir, en la que ya se hayan llevado a cabo propuestas similares y después empezar a trabajar con dicha plataforma. Hay que describir el producto en detalle y convencer a todos los amigos y familia... ...para que el proyecto sea seguido y triunfe en una plataforma de este tipo. No existen normas comunes para toda Europa con respecto al crowdfunding. En el aspecto legal a veces ha sido motivo de discusión en Bruselas y en los países de la Unión Europea. Esperamos que en los próximos años se establezcan unas normas comunes. Si quieren hacernos alguna pregunta vayan a nuestra página web o redes sociales.